Chico, hola, soy David Castillo, os comento que el día 23 de marzo estaremos en La Rioja en Alfaro, en la discoteca Crepúsculo, como los vampiritos, vamos a sacarle los colmillos, así que estaremos allí juntos, pasándolo muy bien, vamos a poner buena música o al menos intentarlo, pero sobre todo lo que vamos a hacer es pasándolo bien y disfrutar y bailar mucho, que es lo que nos hace falta en estos tiempos, así que un besito muy grande, mándale otro beso, a mí no me muerdas, cabrón, tonto, así que os mandamos un beso muy grande, un besito a todos vosotros, chao, chao. Chico 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 ¡Suscríbete al canal! Baila con Jonathan Castilla y además vamos a regalar y presentar el nuevo recopilatorio del programa. Así que no te lo pierdas. Un abrazo.